Gracias por ver el video. Por nuestro papá, por nuestra mamá, por nuestros hermanos, por nuestra casa. Sabemos que muchos no hemos tomado desayunos y seguramente no es la primera vez. Por eso te pedimos tus bendiciones para que nuestros padres todos los días tengan lo necesario para comprar el pan y los alimentos para nosotros. Gracias Señor por este campeonato. Bendice a todos los que van a participar. Ayuda a nuestro Señor que otros niños y esos padres también participen. Bendice nuestro rato. Bendice nuestra vida. Bendice nuestro rato. Bendice nuestro rato. Bendice nuestro rato. Primero, segundo y tercero. Primero, segundo y tercero. Primero, segundo, tercero y cuarto